A esta hora de la noche nos vamos en directo hasta la hermandad del Soberano Poder, hasta la parroquia de San Mateo. Esto es la primera vez que lo hacemos, tenemos una cámara en la parroquia, nosotros aquí en estudio y vamos a hablar con su hermano mayor que también es capataz de la cofradía, aunque él tuvo ayer ya su igualá, la igualá de su cuadrilla del señor y espero que no se vuelva loco, porque esto con el retardo es un poquito complicado. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal? Bueno, pues cuéntanos un poco cómo fue ayer la igualá, cómo ha sido esta convocatoria, tenéis ahí a los costaleros, a los hombres de la Virgen, cómo están siendo estos días que pueden ser casi el pistoletazo de salida de lo que viene por delante y de lo que vamos a tener en estas próximas semanas. Pues efectivamente, la verdad es que ayer pues pegamos ese pistoletazo de salida, ¿no?, de preparación para esta cuaremba de 2024 y bueno, la verdad es que ayer nos dimos citas aquí pues la cuadrilla del señor y bueno, y todos esos aspirantes que vinieron a probar suerte y la verdad es que fue un ambiente bastante bueno, con muchas ganas, hay muchas ganas de Semana Santa en nuestra localidad y afortunadamente pues esta hermandad tiene también mucha afluencia de personas que vienen a querer ser los pies del señor, ¿no?, y de también hoy lógicamente de su madre de la caridad. Ayer fue un día fantástico, lo compartimos entre todos los compañeros que estábamos aquí, el señor tiene 90 costaleros más una serie de aspirantes que vinieron y hoy pues estamos aquí citados también, hoy estoy más relajado porque hoy evidentemente ese puntito de estrés y de agobio lo tiene un poco Raúl, que está con los compañeros costaleros pues ahí en otras dependencias preparando un poco lo que va a acontecer ahora porque es la reunión informativa y la igualdad de la caridad y la verdad es que sí, dos días muy intensos donde se centran pues las dos cuadrillas de la hermandad, los hermanos costaleros que vienen con su fe renovada y dispuesta para volver a ser los pies de nuestros titulares. Jaime, ha habido un hecho, lo hemos comentado ya en este programa, hemos dado la no noticia de esta cuaresma que además estaba implicando porque todos los capataces, todos los costaleros, las hermandades incluso que estábamos implicadas en lo que iba a ser o lo que podría haber sido el santo antirromano, pues esto ya ha quedado sin efecto. Si tú tenías alguna intención de hacer algún tipo de información con respecto a esto con tus costaleros, evidentemente ya esto no ha podido ser. Efectivamente, esta noticia pues nos llegó muy recientemente y a partir de ahí pues bueno, todas las previsiones y todos esos preparativos por si finalmente se podía acometer ese santo antirromano pues ya han pasado pues nada, a un segundo plano porque evidentemente como ya todos sabemos pues no se va a poder llevar a cabo y bueno, y esperaremos con ilusión otra posibilidad para poder tener ese tipo de febridez en nuestra localidad. Te ha dejado un poquito de desilusión en este caso porque es verdad que la logística era muy complicada, se ha hablado mucho sobre todo en los mentideros cofrades de temas de costaleros, de números de costaleros, de bueno pues si se podían hacer las cuadrillas de una manera, de otra, es decir tú por ejemplo eres hermano mayor del soberano, costalero de Jesús, capataz del Señor, es decir esto tenía una complejidad pero evidentemente como que nos habíamos ilusionado un poquito con esto y nos hemos quedado un poquito con un jarro de agua fría. Sí hombre, indudablemente pues yo creo que todos los cofrades de Alcalá pues queríamos que esto se pudiese llevar a cabo, era una celebración bonita y entrañable donde podíamos participar todas las hermandades. Es cierto que la complejidad de la propia organización pues tenía sus inconvenientes pero a ver, yo personalmente considero que el tema de los costaleros y demás pues afortunadamente pues somos pocos pero a la vez somos muchos y en este caso pues todas las cuadrillas de palio de todas nuestras hermandades pues también estaban ahí para poner su granito de arena y para también formar parte de esta ilusión. Pero bueno, aquí estamos para lo que venga. Volviendo a la hermandad Jaime, como decimos ya tenemos conformada la cuadrilla, sabemos que la cuadrilla del Señor es muy numerosa, donde siempre hay muchos aspirantes, en la Virgen cada vez va creciendo más y bueno a partir de aquí como te decía esto es un pistoletazo de salida para la vida de hermandad en lo que viene con la cuaresma. Me imagino que ya con cabildo planteado, boletín en marcha y todo lo que viene a ser, bueno, lo que nos queda de aquí al miércoles santo, que como cuando nos demos cuenta estamos ahí. Sí, sí, totalmente y más este año, que este año pues lo tenemos todo más a la vuelta de la esquina y como tú bien dices, nosotros ayer la iguala del Señor, hoy la iguala de la Virgen, llevamos desde prácticamente la semana después de Reyes con atención al hermano dos días a la semana, los lunes y los miércoles, con las túnicas de alquiler, la venta de telas, porque esto es lógicamente un no parar, porque al concentrarse todo un poquito más por la premura de este miércoles de ceniza, pues eso es lo que hace que tengamos que empezar un poquito antes y que tengamos que coger el ritmo quizás un poco antes para darle ese empuje a la actividad propia de la hermandad que necesita para estos días, para atender a los hermanos, para servir a todo aquel que venga con sus inquietudes y lógicamente para todos los preparativos que conlleva, pues todo, desde el plan varal hasta el cabildo ya celebrado, hasta el boletín que lo tenemos en imprenta, falta de dos, tres correcciones, como prácticamente todos los compañeros y bueno, esperando que vayan pasando los días e ir acometiendo poco a poco pues aquellas situaciones o vicisitudes que se nos contemplen a lo largo de los días. Jaime, te agradezco mucho que nos hayas abierto las puertas una vez más de San Mateo, gracias por tu atención, por tu manera de tratarnos como siempre y nada, que tú sabes que tienes esta casa también, las puertas abiertas, que tendremos tiempo durante la cuaresma de volver a hablar y que bueno, pues ojalá esa igualdad que está sucediéndose ahora mismo pues sea de la satisfacción de la hermandad y que por supuesto los pies de nuestra madre de la caridad van a estar listos y preparados para el próximo miércoles santo. Por supuesto que sí, Fernando. Las gracias os la damos la hermandad a vosotros por hacer llegar a todos los cofrades a través de vuestros medios pues todas estas pesquisas y todos estos detalles que a todos nos gustan y que evidentemente la hermandad del soberano pues tiene las puertas abiertas siempre para vosotros, para lo que necesitéis y mi persona por supuesto a vuestro servicio siempre. Muchísimas gracias y un saludo a todos los cofrades de Alcalá. Muchas gracias Jaime Otero, bueno pues que el hermano mayor que nos ha atendido en este día de hoy. Nosotros vamos a pasar a otro asunto porque tenemos aquí a un compañero, a Miguel Ángel Crespo, director de Canal Cofrade, es director también de Pasión y Gloria, el programa análogo que estamos haciendo nosotros hoy, que también está saliendo ahora en El Viso y en Mairena del Alcor, pero que yo quería que estuviera aquí para hablar de ese proyecto que se puso en marcha el pasado mes de octubre, que nuestros televidentes que tienen Viva Móvil por cable, por la televisión por cable, pues están disfrutando y además me han hecho llegar, bueno pues sus felicitaciones y yo se las traslado a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias compañero, bien hallado en tu programa la primera vez y espero que nos citemos muchas veces para hablar de tu programa. La segunda, Miguel Ángel, que has venido ya. Bueno, la segunda pues ya dará mucho tiempo porque ya casi que no lo has conocido. Hace ya casi dos años de verdad que viniste, pero bueno, antes que nada, quiero recabar tu opinión porque te has enterado yo creo que ahora sobre la marcha de ese santo enterro más nuevo en Alcalá que al final no ha podido ser, una oportunidad por ejemplo que perdéis gente como vosotros, Cofrades de El Viso, Mairena, de muchos sitios de poder conocer la Semana Santa en otro aspecto. Una noticia triste sobre todo para los Cofrades de Alcalá pero también para los Cofrades de la comarca, los Cofrades de Mairena, los Cofrades de El Viso porque evidentemente hubiera sido una gran oportunidad para haber podido desplazarse a Alcalá y conocer una Semana Santa que para muchos, pues las circunstancias de que estamos viviendo la de nuestros pueblos pues no la conocemos plenamente. La verdad es que desde aquí pues un poco pues el apoyo a todas las hermandades de Alcalá y bueno pues esperemos que sea para la próxima vez. Que sea para la próxima vez, no ha podido ser en esta ocasión. De todas maneras tú de Semana Santa estás bien servidito porque esto de Canal Cofrades es un proyecto que nos está llevando a conocer pues numerosísimas maneras de vivir, no solo la Semana Santa, romería, hermandades de gloria. ¿Cómo está siendo estos primeros meses en Canal Cofrades y qué es lo que te está sorprendiendo en estos meses que llevamos ya rodado? Pues me está sorprendiendo sobre todo la cantidad de formas de expresión en una misma tradición como en la Semana Santa. La Semana Santa es y en las fiestas es poliédrica, tiene muchas aristas y cada pueblo, cada ciudad tiene una manera de expresarse y de vivirla y la verdad lo que más me está sorprendiendo es eso, ¿no? Porque claro, los que somos cofrades y vemos muchas cofradías, vemos muchas Semanas Santas, muchas glorias, en definitiva consumimos muchas cofradías, pues vemos mucho y conocemos, ¿no? Sobre todo la Semana Santa de nuestra región, ¿no? Pero también Canal Cofrades nos está dando la oportunidad de conocer fuera de nuestra región, de Andalucía, ¿no? Y por ahí arriba tenemos en España Semanas Santas muy interesantes, ¿no? Que para nosotros, pues, incluso que nos llega hasta a chocar, ¿no? De la manera en la que se vive. Y Canal Cofrades no deja de ser una ventana a todo eso que nos ofrecen las hermandades y cofradías en cualquier punto de España, ¿no? Por muy remoto que esté, ¿no? Tened en cuenta que la puesta de Canal Cofrades, pues, la hace Acutel, que es la operadora de telecomunicaciones locales de España, en la que, bueno, pues, están asociadas más de 30 televisiones, ¿no? Estas televisiones, pues, aportan todas esas grabaciones, que como sabemos, durante las fiestas de la Semana Santa, de las glorias, pues, qué canal local, qué canal, pues, de las distintas capitales de provincias, pues, no graba una Semana Santa, no graba una romería, una gloria, ¿no? Todo eso nos está llegando y de ahí, pues, estamos nutriendo el contenido de Canal Cofrades. Tenemos mucho contenido que preparar y tenemos mucho contenido que mostrar, ¿no? La verdad es que tú decías antes que en octubre del año pasado se presentaba el canal, además tuvo muy buena acogida, fue el 26 de octubre en la Cámara de Comercio, ante, pues, la prensa local, bueno, de Sevilla y de toda también la provincia que se dieron cita, porque nosotros también queríamos que estuvieran con nosotros acompañándonos y la verdad es que la acogida ha sido muy buena y estamos muy contentos. A mí en Alcalá me dicen que hay gente que se pone Canal Cofrades y, oye, ni Hugo, ni Cocina de Hugo, ni Dete, sino directamente se pone en el Canal Cofrades a todos esos abonados, porque es un canal que está dentro del paquete de abonados de Viva Móvil Televisión en Alcalá de Guadaira, en HD, con esa magnífica calidad de imágenes que estamos viendo en nuestra pantalla, Miguel Ángel, y que como podemos observar también, hay imágenes que nos suenan muchísimo y imágenes muy familiares y demás, pero otras que nos llaman tremendamente la atención, también por su poder de expresión que tiene y por cómo se vive esa manera de expresión popular, en este caso en cada sitio. Totalmente, el fervor, el clamor, la religiosidad popular se vive de manera muy diferente en todos los puntos. El Canal Cofrades, la verdad es que está siendo un canal que está gustando mucho y para los Artibles Cofrades, para el que le guste, pues lógicamente lo sintoniza muchas horas al día. Y eso a nosotros nos hace exigirnos muchísimo en todo lo que es el contenido y la calidad, que es algo que prima por delante de todo. La calidad de imagen en nuestros montajes, en nuestras ediciones, eso es lo primero. Luego también, aparte de que estás disfrutando de un reportaje de Semana Santa o de Gloria, también nosotros, cuando editamos cada vídeo del equipo que componemos Canal Cofrades, pues nos informamos de la cofradía que tenemos por delante y además rotulamos con banners los que están viendo los espectadores, con lo cual también está sirviendo no solo para ver algo que posiblemente no conozcas, sino también en el propio texto te estamos aportando datos curiosos, datos de historia, de imaginería, con lo cual te estás empapando también de la historia de esa cofradía que estás viendo. A nosotros eso también nos parece muy interesante. Oye, también, por ejemplo, hemos visto que entre todas las imágenes, además, que se utilizaron para la promoción y para mostrar lo que se daba, ha tenido también mucha presencia Alcalá, que hemos visto por ahí algunos planos que identificamos rápidamente con algunas de las cosas de nuestra ciudad. Claro que sí, Alcalá está presente también en la aprobación de Canal Cofrades y toda la Semana Santa de Alcalá, las glorias, pues también las tenemos. Hace muy poquito emitíamos en Canal Cofrades la procesión extraordinaria de María Inmaculada de la parroquia de San Sebastián, con motivo, pues como sabemos, de la vitificación de don Agustín Alcalá y en que no. Entonces, pues la Virgen del Águila, la Divina Pastora en gloria, el Rocío, por supuesto, y todas y cada una de las hermandades de la Semana Santa de nuestro pueblo de Alcalá, claro que sí que están. Aunque uno sea un jartible y le guste, y tú que eres... Jartible doble. ...de los máximos, bueno, te dedicas a muchísimas cosas, fregonero de la Semana Santa del Viso, eres vestidor, perteneces a varias hermandades y demás, ¿no? Muchas veces el exceso dice, hasta aquí hemos llegado, no quiero ver un paso más en tantos días, o no sé cuántos, o al ser algo distinto, al ser algo que tú estás conociendo a la par también, en muchos casos, hay otras cosas que no, pero también todavía te da más satisfacción y te dan más ganas de conocer. ¿Cómo es el trabajo? Eso último que te comentó. Mira, tengo contacto con las hermandades desde que tengo uso de razón. He sido pregonero de la Semana Santa, pregonero de la hermandad de Jesús, felicitador de Santa María del Alcor coronada, vestidor de tres imágenes del viso. Este año, 25 años, pues se conmemoran vistiendo a la Virgen del Mayor de Oro y Traspaso, de la hermandad de Jesús Nazareno y a María Santísima de la Esperanza, de la cual también fui fundador, junto con otro compañero, hace 25 años, que también este año se está celebrando esa efeméride. Metido, digamos, en todo el engranaje de las hermandades. Y no, no me canso, pero no me canso trabajando por las hermandades y ni me canso delante de un ordenador programando Canal Cofrade, editando Canal Cofrade, porque esta es la pasión que yo siento por las cofradías, que para mí esto es, como se suele decir, la horma de mis zapatos, ¿no?, porque estoy muy a gusto con lo que hago y la verdad es que cuando me llegó esta oportunidad, pues yo la celebré enormemente, porque, bueno, estás haciendo lo que realmente te gusta. Y luego nosotros hablamos mucho de cofradías y siempre estamos comentando. Es algo que en mi vida me acompaña diariamente y en el trabajo, por supuesto, pues también. Ustedes pueden imaginar las tertulias que tenemos aquí, Miguel Ángel y un servidor, ¿no?, durante la semana cuando estamos, bueno, preparando también, tengo que decir en honor a la verdad y creo que además es justicia que, por ejemplo, esos reportajes que ustedes ven de nuestro querido José Manuel Iglesias, pues también pasan por las manos, por los ojos y por la edición y por la cabeza de Miguel Ángel. Y lo que estamos aprendiendo, ¿eh? Claro, y estamos aprendiendo con José Manuel en esa marcha. Hoy, por ejemplo, fíjate, hoy hablábamos de Pedro Graña, hagáme la senda con esa marcha de coronación de la Macarena y lo hemos visto y lo hemos aprendido a través de José Manuel Iglesias. Y fíjense, pues esas imágenes que estamos viendo en nuestra Semana Santa. Eso es un documental maravilloso de Alcalá que la gente sabe de qué estamos hablando. Pasión, el clamor de un pueblo, que es un trabajo que hizo hace media y que, bueno, pues también en la programación de Canal Cofrade hemos querido también hacerle un hueco como también un programa de Saeta. El contenido no solo se centra en Semana Santa y en gloria, sino también, pues tenemos conciertos de marchas por nuestras bandas, de cornetas, de agrupaciones musicales, de bandas de música y también la Saeta, que también forma parte indiscutiblemente de la Semana Santa y que también en distintos puntos de Andalucía tiene un arraigo y una expresión distinta. Eso también es muy interesante, ¿no? Está, pues, muy presente en la Semana Santa, pero, por ejemplo, en Paradas, en Marchena, incluso creo que también en Alcalá hay saetas propias, ¿no? Y esto a nosotros, cuando hablábamos también en la programación, es algo que teníamos claro que teníamos que introducir. Todo lo que es el conglomerado de la Semana Santa, incluso el arte, también tiene hueco en Canal Cofrade, porque todo, al fin y al cabo, habla de cofradías, habla de Semana Santa, habla de gloria, ¿no? Pero todo el mérito de esto, Miguel Ángel, es que además de Canal Cofrade, tú haces tu trabajo en la tele, en 12, tanto en Mairena como en El Viso, tienes el programa de las cofradías, con lo cual, no solo de El Viso, también en Mairena, eres una persona ya conocida, porque le dedicas mucho tiempo también a las cofradías de Mairena, tienes muchísimas inquietudes, ¿no? Pero, bueno, hay que sacar tiempo, esto duerme de vez en cuando, ¿no? Tú sueles dormir, ¿no? La verdad es que a mí con mi chico duermo poco, pero, bueno, se le dedica bastantes horas al día. Pero lo que te decía antes, Fernando, cuando te gusta, cuando estás muchas horas delante de un ordenador, no te pesa, porque realmente estás haciendo algo que te apasiona. Entonces, el tiempo pasa muy deprisa, y ya te digo, pero bueno, ahí estamos. ¿Qué estamos preparando para esta próxima Semana Santa? Por ejemplo, qué es lo que vamos a poder ver en Canal Cofrade, porque, claro, cada canal de los asociados a Cutel, de los que, por ejemplo, por supuesto, esta casa, Viva Móvil, 12, Canal 12, que van a tener su Semana Santa en directo, eso es algo irrenunciable. Claro. También nos lo decía nuestro presidente, Juan Antonio Rodríguez, que dentro del ADN de las televisiones locales, estar a hacer los directos de Semana Santa, son irrenunciables. Las fiestas, la cultura, eso va por delante, ¿no? En todas las televisiones locales. Pues sí, nosotros nos hemos planteado como objetivo, lógicamente, en este 2024, estar presentes en más sitios y ofrecer contenido de más sitios. Ahora mismo estamos más o menos en las 30 operadoras asociadas a Cutel y en este 2024 queremos duplicar, queremos doblar esa cantidad. Y luego, pues también, tenemos el foco puesto, y tú lo sabes porque te lo comento, en Semana Santa de distintas capitales de España, que queremos este año grabar la íntegra para poderla preparar y emitir en Canal Cofrada durante una vez que pase la Semana Santa esta de 2024, que esperemos que sea una Semana Santa muy fructífera y que sea en cuanto a lo climatológico y que puedan salir nuestras cofradías y se pueda disfrutar. Eso principalmente es donde tenemos nosotros ahora mismo puesto el foco en este 2024, que estén creciendo y por supuesto también que sean muchas operadoras y mucha gente que contrate Canal Cofrada, que si no la contratan, pues evidentemente poco recorrido podemos tener. Oye, Miguel, evidentemente está la Semana Santa, están las procesiones ordinarias, pero en este tiempo que tenemos de inflación, de cofradías, de procesiones, de todo tipo, incluso hasta las que no salen, como ha pasado en este caso, en Alcalá y demás, pero bueno, eso es también un filón ahora mismo que genera además más contenido de cofrades, y un turismo, una riqueza y un contenido, por ejemplo, para un canal temático como puede ser Canal Cofrade. Y además en este 2023 hemos podido disfrutar también de un canal Cofrade casi inmediatamente una vez que ha sucedido de esas salidas extraordinarias, que cada año son más numerosísimas. Este año todos tenemos el foco puesto en Sevilla y en el 8 de diciembre en esa procesión, clausura del Congreso Internacional de Hermandad de Piedra Popular, imágenes de importancia. Es que más nada, diría, hiper más, no sé, ya se nos queda corto ese epíteto, es mucho más. Pues vamos a hacer una gran cobertura, sin duda, de lo que va a ser esa extraordinaria. Yo creo que por delante de todas las extraordinarias que están anunciadas, las coronaciones y tal, yo creo que esa es la extraordinaria, la más importante. Y esa va a estar presente lógicamente en la emisión de Canal Cofrade, por supuesto. Bueno, en Alcalá tenemos que recordar que si tenemos también otra extraordinaria, tan extraordinaria como que nunca jamás hemos visto a la Virgen de los Dolores en la calle, que eso será el 12 de octubre de 2024. De la Hermandad del Cautivo. Claro, de la Hermandad del Cautivo. Entonces, esa sí que también es extraordinaria en el sentido de que jamás hemos visto a esta imagen en la calle procesionando. Una imagen bellísima también, que bueno, que en Alcalá es muy conocida, de Manuel Pineda Calderón, pero que especialmente va a ser una extraordinaria, yo creo que el motivo era por la hermandad Servita, ¿no? Es el aniversario, ¿no? El 150 aniversario de la hermandad de Servita y que este año, pues es verdad, hemos perdido una oportunidad porque no se ha dado el caso, como decimos, explicaremos la semana que viene, pero sí que es verdad que hay una que está aprobada, que se sabe ya casi desde un año, desde principios de octubre, que el próximo día 12 pues estará en la calle, si Dios quiere, la Virgen de los Dolores. Por cierto, 12 de octubre, que además es un día como muy propicio para hacer este tipo de cuestiones, también salía hace poco, creo que estos días atrás, que Jerez también está inventando una procesión de 35-40 palios y en Jerez tenemos televisiones asociadas. Pues seguramente como pertenecen a otra diócesis saldrá para adelante, casi con toda seguridad saldrán para adelante y claro que sí, pues a nosotros nos ponemos muy contentos por todas esas extraordinarias, contra más extraordinarias mejor, para nosotros, para el canal, pero también para disfrutarlo porque como tú decías antes, esto genera mucho turismo, mucha expectación y mueve mucho dinero, mucha economía, que eso también es importante para los pueblos, para los municipios. Oye, Viso y Mairena tienen algo así a la vista a corto plazo o sé que la Hermandad de los Dolores está ahí intentando pedir la coronación canónica, pero claro, no sé si a corto plazo en estos meses, en estos próximos años vamos a tener algún tipo de extraordinaria o algo por el estilo. Yo no tengo conocimiento, bueno, más allá de lo que estás comentando, la coronación de la Virgen de los Dolores de la Cofradía el Viernes Santo por la tarde del Visor del Alcor precisamente este jueves esta noche pues se han reunido los hermanos de la hermandad digamos pues para refrendar el deseo de la Junta de Gobierno de la coronación de la Virgen. Era un paso importante contar con la opinión de los hermanos aunque ya la hermandad pues pues puso en conocimiento del arzobispa o el deseo de coronar a la Virgen y fue el mismo arzobispo presente en el Visor quien animó a la hermandad a que solicitaran la coronación y que le dieran cauce pues a esto. Entonces eso va a ser un acontecimiento en el Visor la coronación de la Virgen de los Dolores pero claro la fecha claro esto que esperen ya sabemos que va a la cosa lenta efectivamente la cosa lenta que hemos podido comprobar Miguel Ángel es la segunda vez que viene la primera no te acuerdas yo espero que la siguiente que venga te acuerde porque sea más pronto eso te voy a decir me tendrás que citar una de nuestras esta cuarema para una tertulia ¿no? que opinemos sobre otras cosas y eso claro evidentemente además de cosas que nos gustan que nos gustan mucho bueno hay muchos temas que tú podrías tocar temas de bordado temas de vestidor en fin hay muchas cosas que gracias a Dios dominas y de las que sabes mucho que te agradezco un montón que estés aquí hoy a esta hora ya de la noche y que hayas dedicado este ratito para hablar de Canal Cofrad a hablar de Cofradía que tanto nos gusta ya sabes que ha sido un placer pues recibir tu invitación estar aquí este ratito y que nada pues cuando tú quieras de nuevo nos sentamos en esta silla y seguimos hablando de Cofradía de Canal Cofrad de todas esas semanas santas esas manifestaciones religiosas que estamos hablando lo aparcamos nos vamos un momentito a publicidad enseguida estamos que nos vamos a los palacios de Villafranca que este fin de semana hay congreso de las borriguitas de toda Andalucía a los palacios de Villafranca de todas esas semanas santas de Villafranca de Villafranca a los palacios de Villafranca